¿Dónde está Roger? ¿Dónde está Roger, Anetuburu? Roger está en San Francisco, California. ¡All right! Pero tenemos un enlace con él para que nos diga qué está haciendo por allá. Vamos contigo, Roger. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás, guarito? ¿Dónde andas, amigo? Hola, chicas. ¿Cómo están? Me encuentro en uno de los puntos más altos de la ciudad de San Francisco. A mis espaldas está el famosísimo Golden Gate, que es uno de los puentes más famosos. Y quiero que conozcan varios puntos muy importantes de la ciudad de San Francisco. Una ciudad hermosa aquí en Estados Unidos. Un calor impresionante, pero mucho, pero mucho viento, como pueden ver. Pero tienen que ver esta maravillosa vista de este puente, que es larguísimo, que une una península de San Francisco con la otra península. Estoy aquí en San Francisco porque voy a cubrir uno de los eventos de tecnología más importantes del mundo. Hay gente de Japón, de China, de Europa y obviamente de Latinoamérica, porque se dan nuevos lanzamientos. Y además quiero aprovechar para que conozcan cuáles son los puntos más importantes de esta bellísima ciudad de los Estados Unidos aquí en California. El día de hoy y también el día de mañana voy a visitar varios de los spots o puntos turísticos más bonitos de acá de San Francisco en California. Así que estén muy atentos de todo un show que voy a estar aquí cubriendo durante estos próximos dos días. Hace mucho calor, hay muchísisísimo viento. Me estoy volando, así que nos vamos rapidísimo otra vez al estudio. Hoy vamos a conocer un poquito de la comida, de la gastronomía de San Francisco y también obviamente el puerto, que es uno de los lugares más bonitos y la famosísima cárcel de Alcatraz. Vamos a visitar varios puntos para que toda la gente que nos está viendo en México conozca este lindo lugar. Seguimos acá en San Francisco emocionados porque el clima está maravilloso y estamos en un punto muy importante de la ciudad de San Francisco. A mis espaldas está la famosísima cárcel de Alcatraz que la tenemos por allá atrás. Ustedes recordarán que es una de las cárceles más famosas de los Estados Unidos porque los criminales más malos, los grandes criminales, los mafiosos, los ponían acá en esta isla donde está Alcatraz. Y donde me encuentro parado es Pure 39, que es un punto, un muelle muy importante porque vienen todos los turistas y estamos viendo lobos marinos mientras uno está trabajando. Los leones marinos se encuentran, miren nada más, descansando. Obviamente hay crías chiquititas, hay machos, hay hembras. No sé si se escuchan los ruidos, pero están... Porque son leones marinos. Y me acabo de encontrar una paisana, Alicia. Ven para acá, Alicia. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. ¿Primera vez en San Francisco o ya conocías? Es mi segunda vez en San Francisco. ¿Qué tal? Sí, 19 años vine, me encanta, me fascina, es súper histórico, hay cosas maravillosas, hay tiendas, hay gente, hay la gente que es preciosa, el clima está maravilloso y obviamente hay miles de lugares que visitar. Eres de la Ciudad de México, ¿verdad? De la Ciudad de México. Perfecto. Dime tres puntos que no me puedo perder si vengo aquí a San Francisco. Los puntos más famosos. Definitivamente Alcatraz. Ok. Tienes que visitar, tienes que hacer un tour por los dos puentes y hay unas calles divinas que no recuerdo el nombre. Que son las calles que tienen así como empinadas muy grandes. Muy grandes, muy grandes, sí. Perfecto. Alicia, un gran saludo para toda la gente de México. Saludos para todos en México, mi hermano que vive allá, mi familia vive en México, los amo a todos. Nosotros regresamos por allá al estudio con las chicas. Seguimos disfrutando de esta hermosísima ciudad y este clima maravilloso. Yo también las extraño, pero también tengo que confesar que extraño el rincón de comida de todo un show, pero acá la estoy pasando muy bien. Estamos en un punto donde hay mucha comida, obviamente, del mar, muchos mariscos, langostas, cocteles, ostiones. Vean lo que tengo acá en la mano, se llama como Bread Bowl. Es un plato de pan. Adentro tiene una sopa deliciosa con langosta, con papa, hierbas. Por eso digo que también extrañaba la comida, pero bueno, con este Bread Bowl estoy fantásticamente alegre. Esto es delicioso y es muy típico. Acá estamos en el muelle de la ciudad de San Francisco. Atrás, en mis espaldas, hay muchos restaurantes donde dan mucha comida del mar. Y obviamente tenía que probar este platillo que se llama Bread Bowl. Está delicioso. Pero ahora sí, lo prometido es deuda. Mi encuentro con el presidente de los Estados Unidos, porque no vine solamente a ver de tecnología en esta ciudad, sino también a encontrarme con el presidente de los Estados Unidos y con un amigo de él. Ahora ya son como amigos. Antes creo que estaban peleados, pero ahora ya son amigos. Tanto así que hasta bailamos juntos. Vamos a ver este encuentro con Donald Trump y con el líder de Corea del Norte. Así como lo escuchan. Estas imágenes son exclusivas, de verdad. Momento histórico aquí en todo un show. Yo me despido. Mañana estoy con ustedes a través de aquí desde la ciudad de San Francisco. Les mando un beso, familia. Y a ustedes, chicas, les mando también un beso muy grande y en su honor voy a comerme esta sopa que está deliciosa. Vamos con el presidente de los Estados Unidos. Por favor, a bailarse ha dicho. Pero yo ya quiero saber todo lo que sucedió en Mexicana Universal. El gran final está con nosotros Colima, que es nuestra reina. ¡Bravo! ¡Bien, Andrea, toscan! ¡Bien, Andrea! ¡Muchas felicidades! ¡Qué noche la de anoche! pero aquí es mejor que Brandon Peniche, que es conductor, fue el conductor de Mexicano Universal. Nos cuentes todas las emociones, todo lo que sucedió anoche. Estuvo increíble, hubo llantos, hubo risas. Pues ya conocemos a la primera Mexicana Universal. Muy emocionados porque ya sabemos quién nos va a representar en Miss Universo 2018. Y hubo grandes invitados. Sorpresas para ella. Sorpresas, obviamente, muchas sorpresas. Oye, el ambiente, Brandon, se sentía mejor que nunca. Las porras, las familias, por supuesto, con pancartas apoyando a su hija, a su nieta, a su sobrina, a su tía. Era una emoción familiar increíble. Estuvo increíble. A veces, bueno, nosotros como conductores o los que estábamos ahí en el escenario, no escuchábamos de tantas porras que había. De repente, de, ¡ay, no escucho nada, no escucho nada! Increíble. La verdad es que un calor increíble. Un calor real porque estábamos sudando. Aparte, ¿no? Un calor humano que lo superaba. Y yo que lo vi desde la televisión, como toda nuestra audiencia, el momento en donde Rebeca Alba dice quién va a ser los porcentajes, que uno quedó con 24 y con 23 por ciento y que la corona se la disputaba Tabasco y Colima. Y al momento de decir el nombre Colima, todo el público gritó en sus casas, las redes sociales, quiénes decían cuáles eran sus favoritas. Entonces, fue una gran noche. Además, estuvo súper cerrado porque el porcentaje fue de un punto por ciento entre Aranza y Andrea, ¿no? Entonces, pues los nervios estuvieron a flor de piel y estuvo increíble esa celebración. Pues, ahí lo estamos viendo, ¿no? Lo estamos viendo. Imaginó a su mexicana universal favorita y eligió muy bien porque Andrea es una chava súper preparada. Tiene solo 19 años, es chiquitita. Tiene un futuro por delante brillante. Y con la preparación que va a recibir de Lupita Jones durante este momento que empieza lo bueno para Miss Universo, estoy segura que la tercera corona de Miss Universo para México está muy pronta para llegar aquí. ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! ¡Qué emoción! Ha llegado el momento de platicar con el elenco de Mexicana Universal, con nuestra querida Lupita Jones, Cristal Silva, Brandon Peniche. ¡Tiene lo que va a sacar su libro! Y nuestra querida reina mexicana universal, Andrea Toscano. ¡Bienvenida! ¡Bravo! ¡Bienvenida! Sé que están desvelados. ¡Algo, sí! Un poquito de... Pero están enteras y felices con la noticia de que México eligió a Mexicana Universal. 50% el público, 50% el jurado. Y bueno, pues, Colima, bienvenida. Muchas gracias. Como reina. ¿Cómo te sientes, Andrea? Gracias, muy contenta. Muy, muy contenta y agradecida con el público por haberme elegido hoy como la Mexicana Universal. Así que, pues, queda mucho trabajo, como ya lo habíamos platicado con Lupita. Pues, con toda la disposición. Digo, ahorita me voy a tomar mis tres semanitas de descanso, ¿verdad? ¿Verdad? De descanso. ¿Verdad? Vamos a ver, hoy en la noche vamos a platicar de eso. ¿Cuánto tiempo le toca de descanso? Lupita, ¿qué viene? ¿Qué es lo bueno? Pues, viene mucho trabajo para Andrea. Yo estoy muy contenta porque lo que pudimos ver de ella durante todo el transcurso de la concentración y las galas es una niña con mucha disposición, muy disciplinada, muy profesional, muy responsable. Entonces, esas son cualidades que a nosotros nos ayudan mucho con este trabajo que es ahora trabajar en su preparación. Ya tenemos un plan definido de trabajo para ella. Hoy lo vamos a platicar. Y, bueno, sí, le vamos a dar unos días de descanso que bien merecido se lo tiene tanto ella como todas las demás. Pero sí, bueno, ya tenemos todo listo para empezar sus clases en cuanto regrese. Muy bien. Penélope Menchaca, tú que estuviste ahí, que fuiste parte del jurado durante todas estas semanas, ¿cómo fue que decidieron? ¡Qué difícil! La verdad es que sí. Y te voy a decir porque a lo mejor yo como mamá, yo a todas ya las veía como mis niñas y se sentía tan feo. Y decía, es que me preguntaban, ¿cuál es tu favorita? Le digo, es que hay, es que todas tienen algo. Alguna me encanta como habla, otra tiene una cara divina, otra tiene un cuerpo espectacular, otra luce increíble cuando está en la pasarela, otra es tan buena por dentro que te cuenta las cosas. Había tantas que era difícil escoger. Voy a hacer una confesión sin que ninguna se enoje conmigo. A ver, échalo. Fuertes declaraciones de Penélope. Prepárense. Delibro. Yo la verdad sí tenía dos favoritas. Mis dos favoritas eran Tabasco y Colima. Entonces yo tenía el problema de, ¿cuál de las dos? Es que veía una y decía, no, no, esta. Y luego salía la otra y decía, no, esta. Entonces no podía tomar la decisión. Y yo la sentía las dos, era, para mí estaban al mismo nivel, me encantaban. Entonces cuando me hablan para decirme la votación del público y me dicen, el público ya decidió, y decidió Colima. Y yo dije, ya me quitaron el problema. Ya decidieron por mí. Ay, qué alivio. Ya decidieron por mí. No, pero sí me puse a pensar, mira. Uno, la realidad es que todas, lo hemos dicho, estaban al mismo nivel. Dos, si somos sinceros, Colima es un Estado así. Entonces, exacto. No podíamos tampoco decir, ah, porque el Estado era tan grande, todos se aventaron. Entonces dije, mi pensamiento fue, el público realmente la quiere. Hizo una conexión con el público que por algo están votando por ella. Y si yo también la tengo aquí en mi mente, dije, de ahí. ¿Sabes qué? Fue muy curioso también porque durante todas las galas, pues teníamos a las chicas, a las nominadas, las que estaban en peligro de salir y tal. Y curiosamente, tanto Tabasco como Colima nunca estuvieron nominadas. Claro. O sea, estuvieron nominadas cuando se nominó a las 10, ¿no? Que no les quedaba de otra. Exacto. Eran las 10, estaban nominadas. Pero que estuvieran ellas en peligro, como estuvieron las demás, nunca pudimos ver en realidad cuál era el apoyo tanto para Aranza como para Andrea. Como lo pudimos ver con Lupita o con Sinaloa, ¿no? Querétaro también. O con Jalisco, etcétera. Sí, como pudimos verlo con cada una de las demás que estuvieron nominadas. En el caso de ellas, no sabíamos en verdad, pues, cuánto era el apoyo del público. Y fue impresionante ver el resultado de la votación, cómo se fueron para arriba, pero las dos. Increíble. Sí, tanto yo pienso que tanto el jurado que nunca las nominó, pues, eran favoritas de ustedes, como para el público también lo eran, puesto que inmediatamente las colocaron en el 1-2. Eligieron muy bien. Mira, Cristal, tanto Lupita como tú que ya vivieron un Miss Universo, que ya saben que la competencia es durísima, que son las mujeres más hermosas del mundo, más preparadas, que ya tienen un largo camino recorrido. ¿Cómo ves todo lo que se le viene a Andrea? ¿Qué consejo le darías? Pues, mira, primeramente, ella ya lo sabe, ya he tenido la oportunidad de platicar con ella, que disfrute cada momento, cada aprendizaje, cada experiencia que va a vivir durante estos meses. Como lo platiqué con Lupita, Miss Universo está a la vuelta de la esquina, tiene que aprovechar todo lo que le van a ofrecer, las herramientas que te van a proporcionar, las tienes que utilizar al máximo. Y, por supuesto, que seas muy disciplinada. Mucho compromiso, pero muy, muy disciplinada. Entregarte por completo, porque esto solo se vive una vez y todos lo sabemos. Entonces, Miss Universo, es tu oportunidad para brillar y para traernos la corona, por favor. Por favor, traernos la corona. Oye, Lupita, yo tengo una duda muy personal, que no sé si se pueda o no, pero ahí le va. Yo recuerdo otros concursos, Priscila Peral es una gran amiga mía, participó en Miss Internacional, no iba a Miss Universo, iba a Miss Internacional. ¿Qué pasa con esos concursos? Bueno, Priscila fue a Miss Universo. ¿A Miss Universo? Y estuvo dentro de las finalistas en Miss Universo. Exacto, y luego fue a Miss Internacional. Y luego la designé para ir a Miss Internacional. ¿Qué pasa con las otras chicas? ¿Tú vas a designar quiénes van? Sí, tengo dos franquicias más. Tengo la franquicia de Miss International y de Reina Hispanoamericana. Y dentro de este Top 6, vamos a elegir quién va a cada uno de estos eventos, dependiendo del perfil de las chicas. De acuerdo al perfil del concurso, elijo a la niña que considero está en mejores condiciones para representarnos ahí. Chicas, pueden ir, pueden ir, porque la fiesta continúa. No se nos pueden descuidar. Nada. Tienen que seguir muy aplicadas en todo. Eso quiere decir que no pueden salirse aquí a comer sus tacos ya. No, no. Relajar. Ay, tú crees que anoche no se nos echaron ya. Bueno, que tal, buen inicio de semana. Ayer vivimos la gran final de Mexicana Universal. Y sí, señores, a la única que voy a dejar sentar aquí, a la mera mera, a la que de verdad sí está feliz, con ustedes, ¡la ganadora! Y sí, Andrea Toscano. Bienvenida. Gracias. Ya no eres Colima, ahora eres Mexicana Universal. Ella sí está contenta. No como las demás. O sea, finaló a... Sí, sí, estoy contenta. Mira. Muy, muy satisfecha. La verdad es que estoy sumamente contenta, agradecida con toda la gente que me apoyó. Y mira a Guerrero. Lupita no deja de hablar y de hablar y de hablar. Está feliz. Feliz, feliz, Martín. Más que agradecida no puedo estar. Y mírala ya Merito. Bueno, Tabasco, pues, o sea, ¿viste la cara que hizo? No es por intrigar. Ay, no. Hizo cara así como de... Ella ganó. ¡Colima! ¡Andrea Toscano! Mi Andy, ¿viste la cara? Te lo juro. No. Aranza, nunca vas a ver la corona como yo la estoy viendo de cerca. Mira, mira, mira. Martín, suficiente. No le hagan caso. Ya ves, mi Andy, no todas se van contentas. Ay, ya, Martín. Es mi momento de hablar. ¿Me vas a interrumpir otra vez, Martín? No, no, no. Tú, tú, tú. Muy bien. Ya es mi momento. Yo quiero agradecer a todo mi México bello y querido por creer y confiar en mí. Pues ahora me toca representar a México en Miss Universo. Ya se acabó tu tiempo, entonces muchas gracias por participar. Se va, Miss Universo. No la puedo interrumpir más. Ya me están correteando. ¿Qué voy a hacer contigo, Martín? Desaparecerme. Así. Adiós. Ay, qué bueno que se fue. Pero mejor me voy a sentar porque igual y se me pega algo. No vaya yo a ganar lo que sigue. Pero bueno, mientras agarro aquí el lugar, Brandon Peniche ya casi se quedaba sin trabajo, pero ¿ahora la quiere hacer de comediante? Es que Andrea, de Colima, pues fue al mercado de flores de Xochimilco y ¿qué crees? Disfrutó increíble. No, se los perdió. ¿Pero cómo? O sea, espérame. A ver, gente de seguridad azteca, ¿cómo se perdió? No, es que una flor entre tanta flor pues no la encontrábamos. ¿Hace el chiste? Sí. Ay, mi Brandon, ¿qué valor el tuyo para contar un chiste tan malo? Más bien deberías aprender a mi pene. Sí, a mi pene, la penechaca. Con esas frasecitas, hasta un libro debería escribir. Nuestra frase de esta semana y que se les quede es hermosa por herencia, fregona por experiencia. Eso era todo. Bravo, mi pene. Bravísimo, mi pene. Lo que me hinchaco y se siempre goceando los de sabiduría. Por cierto, otra que no ganó fue Guerrero. Que, ¿sí? ¿Cómo? ¡No! Que ya está formada en la fila de la academia. Que quiere hacer casting porque ya grabó disco. Ay, mírala, qué inteligente. No importa qué dirás. Ey, mi Lupita Valero, nos vemos en Tu Arena Ciudad de México porque seguro vas a cantar ahí. Ah, no se te olvide de invitarme a tu concierto, ¿eh? Pero bueno, señores, esta fue la última del Detrás de la Corona. No hay otra. Yo sí me voy triste. No como otra. Se acabó. Adiós, Luzerval. No hay más. Pero bueno. Ah, no. Esa no gira. Esa no es otro canal. Ahí les encargo mi sillita. Nos vemos. ¡Babalú! Pues ha llegado el momento de celebrar, de festejar este gran éxito de Mexicana Universal porque ha sido un esfuerzo de todos, de camarógrafos, de cenógrafos, vestuaristas, maquillistas, de la producción. Un gran equipo que hay detrás de ella. Así que esta es la única cámara que va a poder entrar al After Party y yo les voy a enseñar todo lo que va a pasar aquí adentro. Así que vengan conmigo. ¿Cuál es tu mejor paso de esta noche? ¡Eh! 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 Hay que festejar porque te viene mucho trabajo. Así es. Hay que festejar porque mañana a primera hora ya iniciamos a trabajar. Siento que esto ya lo había vivido antes y ahora que lo estoy viviendo estoy súper contenta de este gran logrón. La que vivió nuevas experiencias y se dijo muy feliz con el resultado fue Lupita Jones, quien no se rindió en hacer evolucionar la forma de elegir a la representante de México en Miss Universo. Se trata de que generes tus propias oportunidades, que no te rindas nunca y sobre todo si confías y crees en tu proyecto, entrégate con todo el corazón y eso fue lo que hice con Mexicana Universal. Afortunadamente TV Azteca lo recibió también así, con los brazos abiertos y aquí está el resultado. Luego de mucho trabajo cachamos a Brandon Peniche y Cristal Silva, quienes se dieron un permisito para probar algunos antojos. Después de nueve semanas por fin me estoy comiendo un pambazo. Cristal, te cachamos. Perdón, pero me lo merezco, nos lo merecemos todos, la verdad. Ya era hora de comer así de rico. ¡Eh! 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 Nos da muchísimo gusto el éxito y la preferencia de la gente, muchas gracias. Valió la pena la final, súper emocionante. La fiesta continuó y Andrea, la primera Mexicana Universal, festejó con todo el equipo que la estuvo acompañando a ella y a las demás participantes. Son las que se encargan de realzar mi belleza y pues muchas gracias chicas. ¡Las quiero! Y así, la fiesta siguió los pasos de baile y el buen ambiente, los cuales fueron parte de esta celebración. Así arrancamos este lunes con Picante de Explosivo está con nosotros Memo Martínez y Erika González. ¡Eso! Oye, los vi de fiesta, los vi trabajando. De todo. Pero si a Chuto viernes y sábado y ayer también, chico. ¿Sabes qué? Mi hija me pasó la gana. Ay, yo creo que sí. Oigan, ya que estamos aquí en Picante de Explosivo, ¿me pueden decir por qué Roger González se vistió así en los MTV? A mí me gusta. A ver, está muy bien. No, 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 está de moda. No traía unos pericos ahí. No, los vi yo. Ya le veía el pajarito. El pajarito de la tele. Pero eso está de moda, esos trajes con esos juegos y además, son los MTV. Mira, Memo, se va de eso vistió de... No, Memo, ¿de qué hablas vestido hoy? ¿De Chulay Lee o quién? Cuidado, Chulay Lee. Te aviso. Te aviso ahorita. Ahorita nos haces un rollito de sushi, amor. ¿Cómo no? A ver, ¿a cuánto la propina? Pero bueno. Oigan, pero este fin de semana, concierto de Pati Cantor vamos a decir eso, ¿verdad? Primero. Pero antes Shakira. Pero antes Shakira porque ya inició Gira. ¿Qué? Que no. Que fíjate que el ratito. Ya está de regreso Shakira a los escenarios y fue en Alemania. Así es, fue en Alemania, estaba emocionadísima. Vamos a ver lo que dijo aquí que subió este video para agradecer al público. I did it. No lo puedo creer. Piel de gallina. Todo el concierto. Increíble. Hamburg, I love you. Ay, Dios mío, gracias, gracias, mi gente, gracias por todo lo que han hecho por mí esta noche. Qué alegría, qué alegría, Dios mío. De las noches más felices de mi vida. Gracias. Que la había tenido suspendida la gira por problemas. Y hay que regular también algo, no sé, yo quiero hacer si es dañoso, pero la vez pasada subió un video en inglés y se le dejaron a caer millones de comentarios negativos de por qué negaba sus raíces, ya de por sí negaba las del cabello y luego peor las raíces de su idioma. Oye, ¿qué? Yo también digo lo mismo. Y ya está cantando. No, 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 pero ya lo que sea, ya esta vez empezó en español y Luis en español en Europa. No, pero sí. Yo he visto, por ejemplo, a Isa González que también critican por esa situación. Hay quienes tienen un mercado pues latino, anglosajón, entonces tienen que decir inglés y español. Pero aparte abres el mercado, o sea, invades otros mercados y llegas a la gente. ¿A cuál le pasa la prioridad? ¿De qué? A español. ¿Está bien? Sí, pero también. Me acabas dando la razón para no poder. No, pero también puedes sacar un inglés. Ah, ya nos un sucienda. Bueno, sí. Ahí les va. Harry Styles, oigan, hubo comparaciones muy buenas en internet con Harry Styles y el libro de Juárez. ¿Qué tendrían que ver? Sí, no tienen nada que ver ni en edad, ni en estilo musical, ni en apariencia física, pero sí en vestuario. Resulta ser que él estuvo presentándose en varios conciertos aquí y bueno, pues las comparaciones se hicieron que parecía que había usado atuendos tal cual como los de Juan Gabriel. Ahí están apareciendo en las imágenes. Y la verdad es que sí tiene mucho que ver en color, en flores, en estilo de traje, en todo, es igualito. Está pues eso. Yo pensé como Ramsés cuando llegó Jenny Rivera. Dije, así fue. Yo digo que sí lo escuchó. Yo digo que sí lo estoqueó. Ahora, por otro lado, acaba de hacer unas fotografías para una marca súper importante, reconocida, mega internacional y lo catalogan como el mejor vestido de Inglaterra. O sea, que de que le sabe la moda le sabe. No, no, no. No es él. El que le sabía era Juanga. ¡Juanga era el visionario! ¡Juanga es el número uno! ¿Qué tal? La verdad es que sí es idéntico. Los colores, todo, todo igual. Pero bueno. Ahora, yo tengo una duda. ¿Ustedes han actuado con despecho? ¿Alguna vez? Sí, claro. Pero han llegado al punto de... Yo jamás. Ay, Brandon, déjame aventarte un cojín, espérame. No, espérate. Ah, sí, espérate. Sí, aquí no tiene que... Pero ustedes que sí hablan con la verdad, que son así, las cosas como son. ¿Ustedes serían capaces de casarse por despecho? No. Pues eso es lo que se está diciendo que pasó. ¡Ay, no! Que sucedió con el ex de Meghan Markle que acaba de anunciar este fin de semana que se casa. Ah, sí. Trevor Edlestone, él mismo acaba de subir a sus redes sociales pues que con su pareja se va a casar. El hombre más feliz, les presenta que estamos viendo al hombre y mucha gente ya empezó Eso no se llama despecho, perdón. ...que fue por despecho. De Omar Dívez. Exacto, yo también digo lo mismo. Ahora, eso no es así según mi teoría. Ajá. No es porque sea hombre defendiendo a otro hombre. Ajá. Pero recordemos que él fue el que pidió el divorcio de Meghan Markle. El fue el que le pidió... Quizá estar arrepintiendo, pero... Pues no, no, no. Pobrecito. Las que dejaron al príncipe Harry es así, pero el que dejó a Meghan pues no tanto, ¿verdad? Porque ahí tenemos quien gana. Oye, pero a ver, sí se pudo haber separado un poquito de la fecha, ¿estás de acuerdo? O sea, ¿qué van a casar Meghan? Fue todo un acontecimiento mundial y ahora vemos que este hombre... Ay, oigan, ya me voy a casar yo también. Sí, porque no digo que sea por despecho, pero si lo hubiera hecho dentro de un año ni quién lo pegara. Exacto, exacto. Es más, yo no sabía ni quién era. Yo tampoco. Sonobo de, ay, ¿no regresaste conmigo? Ah, bueno, pues ahora me caso con otra porque ya no tengo esperanza. ¡Gracias! 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 ¡No! ¡Bart Blart! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido a todo un show! ¡Increíble! ¡Bienvenido a todo un show! Oye, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal? ¿Lo hice bien de modelo o no? Ah, perfecto. Estás contratada. Sí, nos vamos a Las Vegas. Pero falta el... Ah, no, yo tengo... Yo voy a hacer un acto de magia. No me pongan música, por favor. Me pongo el ayudo. Espérate. Laura, Laura, no son tus cosas, Laura. No la pierdas, Charlie, no la pierdas. Bravo. Es que Charlie no me tomó por eso, se fue. Ya está prendido. Ya está prendido. Oye, Bart, dime, ¿dónde te podemos encontrar? Ah, pues en las redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, como MagoBatlord. Ahí estoy a sus órdenes, con 20 líneas disponibles en mi teléfono también celular. Cualquier cosa que necesiten, aquí estoy a sus órdenes. Acto de magia y ilusionismo, gracias por ser parte de nosotros en todo un show y por presentarnos todo lo que tú haces aquí en el programa. ¿Verdad, Blanco? Muchas gracias, Bart, Lord. Gracias por invitarme a todos ustedes y gracias a toda la producción. Gracias. Gracias. ¡Bravo! Gracias, gracias. Gracias. Un honor que estés aquí con nosotros en todo un show. ¿Cómo viviste la final ayer de Mexicana Universal? Me encantó. Creo que Lupita se votó con este show y ustedes también, este canal, porque fue maravilloso. Una idea nueva, refrescante, divertida, que hace que las muchachas puedan desarrollar su talento, su personalidad, su manera de expresarse, muchas cosas que en un concurso tradicional se ven muy poco. Exacto. Las vemos un día, las vemos dos días, ahora pudimos conocerlas durante meses en esta mansión de la belleza. Exactamente, y de ellas superarse durante la época que sucede el concurso. Es muy importante. Yo creo, yo felicito a Lupita tremendamente, creo que la voy a copiar. ¡Eso! Y se va a Venezuela. Creo que la voy a copiar porque me encantó. Eso. Osmel, durante mucho tiempo, hasta nosotros como mexicanos decíamos que Venezuela siempre era de las más fuertes en los certámenes de belleza y lo vimos en muchas coronas. Ahora, México, ¿tú cómo ves a nuestra representante de México en este gran concurso que será Mis Universo? Bueno, ¿sabes que siempre la mexicana, yo llegaba a Mis Universo y siempre la mexicana era como una fuerte que había que tumbar? ¡Ah, sí! ¡Qué bueno que nos lo ven así! Pero, y ahora que estoy fuera del concurso, puedo decir sinceramente que siempre han sido muchachas muy preparadas, sobre todo, últimamente que Lupita lo organiza, que se va a hacerlo perfectamente bien y que tiene toda la experiencia para enseñarle todo lo que hace falta y demostrar que son fuertes candidatas también. esta última de la noche me encantó porque es una niña muy bonita. Tiene tumbado, ¿eh, Andrea? La cámara, la adora, se expresa muy bien y yo creo que lo demás la preparación. Y yo le voy a dar unos consejitos para que sea una fuerte, fuerte candidata a Mis Universo de este año. Pues bueno, mira, les cuento que hoy en la noche justamente, hoy en la noche vamos a tener una sesión de trabajo, Osmel y yo, junto con Andrea y algunas de las personas que van a estar a cargo de la preparación para empezar a definir bien su proyecto de trabajo de preparación con los consejos de Osmel que como bien lo digo entre broma y broma nos va a ayudar a meterle un poco de venenito a nuestra reina. El venenito que ella sabe porque ella de ese que él sabe. Lupita cada vez que llegaba a Mis Universo me decía tramposo. ¡Ay! A esta le hiciste esto, a esta le hiciste lo otro. Entonces, pues bueno, vamos a conocer un poquito de las trampitas que hacía Osmel con Mis Venezuela y nos las vamos a robar acá en México. Tenemos una gran candidata con Andrea y pues con los consejos y el buen ojo de Osmel yo sé que vamos a hacer un gran trabajo. ¿Cuáles son estas trampitas, Osmel? ¿Qué les dices a las participantes ya estando en Mis Universo para que saquen la garra y el coraje cuando se suban al escenario? tú sabes que hay que verlas bien, estudiarlas bien y darle detallito. No vamos a decirlo porque si no nos copian los demás. Obvio. Sí, claro. Eso se queda aquí entre nosotros. Pero siempre hay cositas que se pueden hacer para que la muchacha resalte mucho más. Mira, algo muy que yo veo siempre en las representantes venezolanas entrenadas por Osmel porque yo sí quiero dejar aquí muy claro y es mi visión y la de mucha gente el ojo de Osmel la experiencia la preparación la astucia que él tiene para encontrar en cada una de las chicas ese potencial y destacarlo al máximo ese es el toque mágico que tiene Osmel no cualquiera cualquiera en Venezuela se crea Osmel Sousa pero la verdad es que solamente hay uno siempre invitado jamás igualado y este es Osmel y esa parte de poder encontrar el potencial de cada chica es algo que siempre hemos buscado no queremos disfrazarlas lo que importa es que ellas logren sacar esa energía esa fuerza y el orgullo de estar ahí para ellos ese orgullo de estar ahí es lo que te mantiene de pie que encuentres un motivo por el cual estás ahí y no nada más por ser la más bonita tiene que haber un gran peso en cada paso que des en ese escenario para que te haga brillar están con nosotros las infiltradas de la mansión de la belleza hemos vuelto Monserrat Ana Paola ¿cómo vivieron la final? súper emocionante los nervios se sentían nosotras estamos muy nerviosas demasiado más que las que estaban en el escenario creo la verdad estuvo muy padre estuvo muy reñido 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 y yo la verdad me disfruto un buen ¿cómo ven a la ganadora? Colima Andrea bien contenta querían que ganara ella con ella no se pelearon no con ella no me peleé ah muy bien Monserrat menos mal tú Ana Paola no yo estoy muy contenta porque Andrea es una chica completa y que le vaya muy bien felicidades de eso güera yo quiero ver que hicieron las infiltradas yo también qué miedo barder troya vamos a ver hola qué tal amigos de todo un show yo soy Ana Paola de Anda Mexicano Universal Yucatán y yo soy Monserrat Cores Mexicano Universal Puebla y nosotras somos las infiltradas de la mansión de la belleza y bueno pues ustedes no están para saberlo ni nosotras para contárselo pero había una chava una de las participantes una chica del top 6 que en una prueba de vestuario la última prueba de vestuario se les puso al brinco ¿ustedes quién creen que es eso? así saquen sus conclusiones yo digo que es guerreritos guerreritos en una de las pruebas de vestuario fue como que y eso me lo voy a poner otra vez ¿por qué? es que ya nos lo pusimos ¿cómo crees que me van a volver a ver con el mismo vestido? ¿me puedes poner los zapatos? ¿me los amarras? no eso no sé eso no es una reina muchas de las chicas iban a vestuario y decían es que ya no me queda esta ropa ¿por qué? ¿por qué será? pues porque se llevaban los chocolatitos los dulcecitos Lupita nos fue a regañar ¿por qué creen? porque encontró abajo de unas camas Beto a saber de quién pura envoltura de porquería así dulces papas lo que fuera que se comieran ahí lo tiraban abajo de la cama o sea ni siquiera en el bote de basura qué cochinas eso tampoco es de reinas bueno nosotros pensamos esta vasca porque es la que menos cuidaba la línea siempre comía crema de avellana un buen de pano esa mujer está por verse lo de la cama no supimos quién era pero nuestra sospecha es esta vasca solo Dios sabe quién fue eso fue todo por hoy les mandamos un beso muy grande yo soy Montserrat Curit Mexicano Universal Puebla yo soy Ana Paola de Anda Mexicano Universal Yucatán y nosotras somos las infiltradas de la mansión de la belleza no se lo tomen personal por favor es parte del show que hacemos aquí ¿verdad? es parte de todo un show y ya no se van a poder infiltrar en la casa pero sí hay muchas otras cosas interesantes para el público esperamos que sí pronto oigan ha llegado el momento de presentar el verdugo universal y no estoy hablando que aquí tengo a dos verdugos no tenemos obviamente a Lupita Jones que está con nosotros pero Osmel Souza tú eres un verdugo universal no me eché el vuelto ni solamente yo también los dos no mijito aquí no aquí estamos en mis terrenos yo soy la buena yo soy la buena pero tú no no te queremos como bueno no te queremos como bueno queremos que caben en los participantes de Mexicano Universal que bueno no fueron las ganadoras lleguen acá Lupita les va a hacer una pregunta y Osmel va a decidir con quién se quedaría del concurso ¿te parece Anet? nos parece bien me parece perfecto comenzamos con Zacatecas ¡Bravo Zacatecas! y al micrófono porque Lupita te hará una pregunta a ver nada más yo tengo una pregunta ¿cuánto tiempo tienen para contestar? porque eso no nos dijeron 15 segundos 10, 10 sí 15 segundos sí, sí, sí 15 segundos 15 segundos bueno a ver escucha bien la pregunta Kareli si pudieras regresar el tiempo ¿qué no volverías a hacer dentro de la mansión de la belleza? corre tiempo si regresara el tiempo lo que no volvería a hacer sin duda alguna sería el quejarme otra sería no comer y otra sería llevarme bien con todas mis compañeras muy bien Kareli Sandoval representante de Zacatecas a ver yo voy a hacer algo espérame ¿qué amigo? espérame pues están están viendo y no ven están viendo y no ven eso tú muy bien y ha llegado el momento de Osmel Sousa esa corona es mía no es tuya estás en mis territorios el zar es lo mismo aquí que allí en China el zar de la belleza será siempre el zar de la belleza zar de la belleza quiero ese venenito bueno niña ¿qué contestaste? ¿cómo que qué contestó? pues dijo que regresaría para no comer que no volvería a no comer a pelearse con sus compañeras y a quejarse esas tres cosas no las volvería a hacer por favor eso lo hacen todas en todos los concursos mira el avión te está esperando mi amor el zar de la belleza es duro es duro es duro no se quedaría con Zacatecas pero qué grosero eso lo ha hecho siempre el romper las fotos de los participantes cuando no le parece algo vamos a dar la bienvenida a Sinaloa venga arriba Sinaloa recordemos que el zar de la belleza se caracteriza por romper la fotografía de la que no quiere que esté en su equipo Sinaloa una de las favoritas también ayer en la noche harta porra que te echamos corazón Lupita Jones la pregunta a ver Marielly si tú hubieras tenido el poder de decidir quién se convertiría en la primera mexicana universal a quién le hubieras dado la corona y por qué de hecho minutos antes nos hicieron una entrevista a Colima y a mí y confesé que si no fuera yo me gustaría que fuera ella y ella dijo lo mismo acerca de mí así que estoy muy contenta porque ella se coronó ¡Qué bonita! ¡Qué bonita la belleza! y le pregunto el zar de la belleza son amiguitas y una se tiró la pelota para el otro y para el otro pues niña déjame decirte que esa contestación yo te regañé mucho y creo que te voy a seguir regañando ¡No! ¡No! Eres malo eres muy malo sabe la belleza ¡Alguien le ponió! Osmel ¿Qué no están viendo? Muchas gracias ¿Qué? La belleza de Mariel de Mariel Todos son bellas pero estoy calificando lo que están diciendo la respuesta que es importante Y pide respeto por favor Están siendo honestas están siendo sinceras Son amigas, íntimas amigas, por supuesto Adelante ¡Tabasco! Yo quiero que Lupita sea la ganadora ¡Venga Tabasco! ¿Y por qué no? ¡Aganza! No No, espérense 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 Acá tenemos que ser justos porque en Mexicano Universal luchamos por la justicia Entonces como Osmel que es el zar de la belleza dijo que esa corona que trae Brandon le pertenece a Osmel pues vamos a coronar a Osmel ¿Les parece? ¡Sí! ¡Me parece! ¡Venga, Chalocla! ¡Claro! ¡Me parece a mi Chalocla! Por favor Acá la corona la corona tiene una inscripción pero no es igual no es igual la corona espérate la corona acá tiene una inscripción que se llama el rey de la maldad ¡Ay! ¡Cántale! ¡Cántale! ¡El rey! ¡Cántale! 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 ¡Corona es corona! ¡Corona es corona! ¡Corona es corona! ¡Viva el rey! ¿Cuándo habían conocido en un reino que hubiera dos reyes? ¡Es que tú eres el principito! Bueno, tú eres un vulgar principito ¡Vámonos con la pregunta para Tabasco! Mira Tabasco Mira lo que vas a contestar porque tú eras una favorita mía ¡Gracias! ¡Gracias! Lúpita ¿Tienes la pregunta para Tabasco? A ver, la pregunta para Tabasco Aranza, la diferencia entre Colima, la ganadora y tú fue solamente de un punto porcentual ¿Por qué no haberse abrazado en ningún momento? ¿Por qué no felicitaste a la ganadora? Mira, yo sí intenté abrazarla pero Brandon se interpuso entre nosotras dos y bueno, por eso no la pude abrazar Pero bueno ¿Es en serio lo que estás diciendo? Sí, es muy en serio o sea, yo quise hacer esto pero me aparté igual Colima estaba en su rollo y pues no me no, no me estaba atenta ¡O sea Colima es el leitazo! ¡Mira de los que te apoyaba! ¡Mira Tabasco! ¡Mira Tabasco! ¡Mira Tabasco! ¡Mira Tabasco! ¡No seas mentirosa! ¡Ah, gracias! Porque tú estabas viendo una cara porque como tú era una favorita mía pusiste una cara de terror cuando la nombraron a ella horrible ¡No! 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 ¿Te vas para Tabasco? ¿La ves? ¡No! ¡Ay, qué fuerte! ¡Vas para Tabasco ya! ¡Qué barbaridad! ¡Qué rápido pasas del amor al odio! ¡Qué bárbaro estar de la belleza! ¡Nos das miedo! ¡Y eso que era una de sus favoritas! ¡Imagínate! ¡Imagínate! ¡Si no te quieres! Estoy de acuerdo contigo ¡Vamos a dar la bienvenida a Calisco! ¡Calisco! ¡Precioso! ¡Nos das bien! ¡Te lo favorito! ¡Te anote! ¡Nevail Torres! ¡Ay! ¡Lupita! ¿Quién te vas a quedar? ¡Nevail! ¡Lupita! ¡La pregunta! A ver, la pregunta Neva y para ti es ¿Crees que los comentarios negativos de tus compañeras influyeron para que el público no votara por ti en la gran final? No, definitivamente no Creo que fueron dos meses donde el público me conoció realmente como soy No tuve ninguna máscara Fui sincera Fui honesta Todas íbamos por un objetivo No se cumplió como tal pero aprendí muchísimo Lo disfruté que fue es lo mejor en cada momento ¡Eso! ¡Me va, Lida! ¡Le va! ¡Dejame de las manos! Mira, Marisco Quédate por allí paradita por allá que está en stand-by ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡Eso suena como que un padriano! ¡La primera foto que no rompe la... ¡Dejame de las manos! ¡Vamos a dar la bienvenida a Lupita la conocida mundialmente Lupita de Guerrero ¡Bravo, Lupita! ¡La queremos, Lupita! ¡Qué porras! También nos quedamos sin voz ayer con Lupita De Lupita a Lupita la pregunta La pregunta para mi tocalla es ¿En algún momento pensaste que al convertirte en un fenómeno fenómeno viral en las redes sociales tendrías la corona asegurada? No, la verdad es que no yo como lo dije mi respuesta no fue en ningún momento para influirme en lugar fue un mensaje que dirigí a la gente por una experiencia que me pasó entonces estoy agradecida y feliz por este cuarto lugar Guerrero hace 24 años no figuraba y hoy estoy aquí orgullosa de ser guerrerense y este cuarto lugar ¡Eso! ¿Qué forma de contestar? ¿Qué forma de contestar de Lupita? Antes de la belleza a ver, nada más tienes dos una en stand-by y Guerrero pues las dos están en stand-by ahora pero no puede haber un no, tienes que elegir a una no, no, no acá te des maldatura pero Jarico lo siento por ti ¡Bravo Lupita! ¿Qué manera de contestar Lupita y de poner en su lugar a la gente que se la pasa insultando detrás de una fotografía falsa en las redes sociales ¿Cómo ven? Aquí estoy con mi último de valor y valentía con el sal de la belleza nada más ahí está que ha escogido a las mujeres más bellas del mundo más importante y con las coronas más importantes también pero vamos a dar la bienvenida a un gran actor que está el día de hoy en este lunes con nosotros Alfonso Borbolle que nos viene a presentar ¡Bravo Lupita! ¡Bravo Lupita! ¡Fake! ¡Gracias! ¡Fake! 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 ¿Tu obra de trato se llama Fake? ¡Falso! 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 ¡Falso en inglés! ¿De qué trata? Es un show de impro en el que tenemos un invitado famoso cada semana entonces el show es como si fuera un programa de entrevistas parecido a esto como un late night ¿no? Ok Entonces el entrevistado pues le vamos a estar haciendo preguntas de su vida y después los improvisadores van a improvisarle una vida fake ¡Ay muy bien! Entonces por ejemplo oye no pues este que en primaria yo fui flor 3 en la obra de teatro bueno ¿qué hubiera pasado si en vez de haber sido flor 3 hubiera sido el protagónico? ¿Cómo hubiera cambiado tu vida? Exacto vemos como versiones falsas versiones improvisadas que se inventan ahí en ese instante de la vida del famoso que invitamos Es padrísimo a mí me encanta la intro Lo tenemos que decir la serie de Luis Miguel todo mundo la trae en la boca en la conversación en las mesas en las comidas tú haces el papel de Raúl Velasco Así es ¿No te parece? Te ves muy diferente ahorita pero en la serie tuve chance de verte hace dos días y pues sí eres muy parecido en ese momento de su vida ¿No? Sí pues es que vemos al Raúl Velasco que es un poco más joven como en los 80's el Raúl Velasco que vemos Lidia en realidad con Luis Miguel niño ¿No? Es como el principio cuando Raúl Velasco y Azcárraga conocen a Luis Miguel y como empiezan ahí como a ser parte fundamental de su carrera y pues Raúl Velasco era un personaje gigante hizo grandes figuras yo al principio cuando me dieron el personaje dije híjole todo el mundo se va a acordar quién es Raúl Velasco todo el mundo se acuerda quién es Raúl Velasco claro obvio luego dije la verdad es que los milenials no hay muchos milenials que no saben quién era Raúl Velasco y es importante que lo conozcan o sea es una institución tenía un poder importantísimo en la música si él ya le daba la luz verde para ir a siempre domingo a cantar no hacías carrera ni en México ni en Latinoamérica ni en España de hecho hay muchas historias de cantantes impresionantes de artistas muy grandes que al principio Raúl Velasco pues no les dio la luz verde y después llegaron a su programa ya haciendo unas estrellotas y le dijeron ves no confiaste tú no confiaste en mí es increíble muchas historias y y y y y y y y y ¡Gracias!